Tarragona es pura historia y lo sigue siendo a día de hoy, no solo por su importancia como ciudad romana, que la mantiene llena de descubrimientos sorprendentes a día de hoy, sino también por otras tradiciones como sus impresionantes procesiones. Por supuesto, el entorno es envidiable junto al más mediterráneo, en una ciudad cómoda, llena de rincones y con una gastronomía que puedas desfacer al más exigente. Acompáñame, junto con Shippo y Judith, a descubrirlo. Esto que tenemos aquí es una pulsera que nos habilita como parte del Family Week. Esto es una propuesta del Patronado de Turismo y de asociaciones de hoteles y de campings de Tarragona, en los cuales todas las familias que vengan durante esta semana, la Semana de Semana Santa a Tarragona, pueden alojarse por 50 euros la noche, que incluyen los dos padres y los chavales. Además de eso, esta pulsera nos da acceso a un montón de actividades que organiza el Patronado de Turismo y que todas tienen un carácter, por un lado familiar, por otro lado educativo, porque todas valen para contarnos parte de la historia de Tarragona. Así, tenemos una actividad dentro del anfiteatro en el cual los chavales pueden vestirse de gladiadores, hay unas lincanas por la catedral y también hay juegos de mesa en la que cuentan cómo los piratas invadieron esta zona. Estamos en el balcón del Mediterráneo, posiblemente uno de los puntos más emblemáticos de Tarragona. Al fondo, el anfiteatro romano, y más allá, las playas. La mejor manera de llegar hasta aquí puede ser con una bicicleta eléctrica, una manera divertida de recorrer la ciudad. Estamos en la Plaza del Rey, estábamos tomando un vermú, que es la bebida típica de Tarragona, y se toma primero, tienes que coger la oliva, luego el líquido, un poquito de sifón en el vermú y listo. Estamos en el restaurante de Yawut en Tarragona, en la Plaza del Rey, pertenecemos al colectivo Slow Food con una distinción de kilómetro cero, que nos distingue de nuestra forma de trabajo, y con la filosofía del bueno, limpio y justo. Siendo Tarragona la principal provincia que montaron los propios romanos fuera de Roma, es una ciudad que está llena de historia. Una de las cosas que más podemos encontrar en la propia ciudad son estos restos de pedestales de la época. Desde el Patronato de Turismo se realiza una actividad que se llama Las Piedras nos hablan, en la cual nos ayudan a interpretar quiénes eran los que encargaron estos pedestales y cuál será su labor dentro de la propia ciudad. Nos encontramos en un restaurante Arax, estamos justo en la parte antigua de Tarragona, en casco antiguo. Esto es la casa data en el 1350. ¿Bien? ¿Nosotros qué te ofrecemos aquí? La cocina de toda la vida, la del puchero de la abuela, con una vuelta de tuerca más modernizada, puesta al día, con una materia prima de primera división. Estamos en Viernes Santo, el día fuerte de las procesiones. Estamos en el centro de Tarragona. La tradición dice que por la mañana puedes ir a ver los pasos, que luego saldrán por la tarde en la procesión, que están repartidos a lo largo de una serie de iglesias. Cada uno de los pasos pertenece a una cofradía y todos ellos van representando algunas de las citaciones de la pasión de Jesucristo. Nos hemos pasado toda la mañana y hemos visto cómo los tenían montados, con sus flores, como las están preparando para esta tarde. Y esta tarde, con un poquito de suerte, vamos a ver cómo pasan por todas las calles en lo que dicen que es un espectáculo alucinante. Estamos en la Plaza del Rey, todavía no ha empezado, pero ya está lleno de gente que está esperando que empiecen los pasos, que van a recorrer toda Tarragona y no va a durar menos de cuatro horas. ¡Vamos! Somos Tintiniana del restaurante Aku de Tarragona. En Aku podéis encontrar una cocina basada en sabor, en la tradición, en el recuerdo. Un restaurante informal, gastronómico, el tipo de restaurante al que a nosotros nos gustaría, es como piensas, es... Alku define muy bien lo que es la cocina, el tipo de aeropá que nos gusta a nosotros. Aprovechando que hace buen día, nos hemos venido hasta la playa de la Mora para hacer una ruta en kayak con los amigos del DG Nautica Calle. La ruta va a sostener tres horas donde nos adentraremos en el bar y por dentro de las cuevas y en el fondo a ver qué tal se nos da. Nos han dicho que el agua está fría, esperemos no caer más. Después de comer, hemos hecho la ruta pirata. Es un camino de ronda que une la Torre de la Mora con el Castillo de Tamarit. Lo bonito de esta ruta es que une tramos de montaña con tramos de mar. El Camping de Tamarit es una pequeña ciudad con más de 2 kilómetros de playa. Ideal para todos los que quieren viajar en familia y disfrutar de un entorno fantástico y además de un montón de actividades. Parcelas para caravanas y bungalows, junto a piscinas, gimnasios, zona deportiva y espectáculos para todas las edades. Además, teniendo al lado el precioso Castillo de Tamarit. Seguimos descubriendo Tarragona y esta vez con nuestros amigos de Electrocamp. Una manera diferente de conocer la ciudad, pues se trata de un coche eléctrico que no daña el medio ambiente. Necesitas carrera de conducir, pero es muy sencilla de utilizar. Es un coche automático que solo tiene dos pedales, el acelerador y el freno. Además, tiene un GPS con audio guía. La medida que vas conduciendo por la ciudad, a unos 45-50 km hora, va sonando una voz que te habla de los volúmetros más importantes de la ciudad. Y aquí, desde lo alto de la Torre de Pretorí, con estas magníficas vistas de Tarragona, que se asientan sobre la antigua e histórica Tarraco, despedimos este minuventrip en el que hemos descubierto gran parte de la historia de esta ciudad. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!